Si te pudiera olvidar y el mundo fuera diferente Si te pudiera cansar y llegar a donde estar Si te pudiera olvidar completamente de mi mente En esta historia jamás llegamos al final Si te pudiera olvidar Hey, todo lo tienes completamente Que parezca todo cero y poco Si miro hacia atrás De pronto todo se detiene Mientras tus sueños se van Haciendo realidad Mientras tus sueños se van Hey, todo lo tienes completamente Aunque parezca todo cero y poco Hey, así como eres completamente Aunque parezca todo cero y poco Oh, 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 oh Si la suerte está contigo, solo tienes que esperar Que todo va a ponerse en su lugar Serías tú tal vez, quisiera yo saber Pones mi cabeza a rodar Hey, todo lo tienes, completamente Hey, todo lo tienes, completamente Aunque parezca todo ser muy pronto Hey, así como eres, completamente Aunque parezca todo ser muy pronto Hey, así como eres, completamente Aunque parezca todo ser muy pronto Hey, así como eres, completamente Aunque parezca todo ser muy pronto Hey, así como eres, completamente